Si alguien considera posible suministrar tales armas a una zona de combate para atacar nuestro territorio y crearnos problemas, entonces ¿por qué no tenemos derecho a suministrar nuestras armas de la misma clase a aquellas regiones del mundo donde se realizarán ataques contra instalaciones sensibles de aquellos países que hacen lo mismo con Rusia? Ojo al dato amigos. Recuerdan que el presidente Putin había amenazado a Occidente con suministrar armas a sus aliados. Es decir, la respuesta puede ser asimétrica, lo pensaremos. Y además por supuesto, tales acciones de manera definitiva ya han alcanzado el mayor grado de degradación. Mire lo que va en curso según el diario RT. Titula que tres buques y un submarino nuclear rusos llegarán a Cuba según la información dice que un destacamento naval ruso formado por tres buques y un submarino nuclear permanecerán en el puerto de La Habana. Entre los días 12 y 17 de junio, anunció este jueves la Cancillería cubana. La visita se corresponde con las históricas relaciones de amistad entre las dos naciones y se acoge estrictamente a las regulaciones internacionales suscritas por el país caribeño, señaló el Ministerio Cubano de Exteriores en un comunicado. Aunque este anuncio es motivo de mucha especulación en las redes sociales por las advertencias de Vladimir Putin, Desde el Kremlin han dicho que ninguno de los navíos es portador de armas nucleares, por lo que su escala en nuestro país no representa amenaza para la región, aseguró. El destacamento naval se compone de la fragata Gorskov, el buque petrólero Paznin, el remolcador de salvamento Nikolai Chiker y el submarino de propulsión nuclear Kazan. La víspera, el presidente ruso, Vladimir Putin, amenazó a los países occidentales con una respuesta asimétrica en caso de que suministren armas de alta precisión a Ucrania. Si alguien considera probable suministrar este tipo de armas para llevar a cabo ataques con el territorio ruso, ¿por qué no tendríamos el derecho a suministrar nuestras armas de clase semejante a aquellas regiones del mundo? ¿Dónde se realizarían ataques a objetivos sensibles de aquellos países que lo están haciendo hacia Rusia? Acentuó Putin. Pero destruirán completamente las relaciones internacionales y socavarán la seguridad internacional. Y finalmente, si vemos que estos países se están viendo arrastrados a una guerra contra nosotros y se trata de su participación directa en la guerra contra la Federación de Rusia, entonces nos reservamos el derecho de actuar de manera similar. Esto es un camino hacia problemas muy serios.